hola hola a todos los suscriptores chiquillos acá andamos nuevamente haciendo una cacería conmigo Pari César Tejo alias el Cerdo Choco alias el Cerdo Choco dice que no es él pero él es yo soy un primo amigo siempre me reclama porque dicen que el Cerdo Choco es el Cerdo Choco yo no soy el Cerdo Choco aquí el amigo invitó a unos suscriptores al canal aquí están los amigos que invitamos el amigo Felipe, el amigo Custodio, el amigo Álvaro ahí al medio ya en el niño gato ahí lo vieron chiquillos, el amigo niño gato así que vamos a ver el día venimos de nuevamente ante el amigo Marcial vemos un potito que supuestamente está muy bueno veremos si pudimos dar unos tiros en la tarde pero la noche se viene lo bueno así que saludos a todos chiquillos y los puedo dejar con el video hago un saludo compadre a alguien a tu papá a mi papá Fernando Tejo saludo para los dos, para el papá y el hijo mi hermano y mi papá Fernando Tejo los dos hay buenos señales hijo no porque yo soy el César o soy el adoptado y a quien más parece que le debo salud a alguien pero bueno ahí durante la cacería vamos a mandar más salud y usted chiquillos saludo a alguien a la gente que lo está viendo en el momento no el amigo viene con el P15 usted con Kevin Riffre viene PR 900 la máquina PR 900 y usted con paris PR igual PR, dos máquinas PR ya chiquillos no tengo por el video, saludos a todos no 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 nada ya chiquillos no 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 Vamos a empezar la cacillera nocturna Pásale un pañito al amigo Nelson aquí Hola, mi primera vez, me pasaron esto hoy día para casarnos, no sé yo cómo se casa aquí Me conseguí permiso también en el trabajo Salud, gracias al jefe, aquí al amigo Marcelo Me invitó a este cotito, dijo que andaba harto, pero harto, pero harto, harto, harto Te andas nazi, dijo Y ahí está el que más conocido, el marcial, adásame Ahí estamos, el metidor largo, así que vamos a darle una... Adásame a Aldana, a la vez Ya, ahí el amigo viene de foqueador también Vamos a darle clases a este César aquí, a ver Que César no pega, va a salir el F-15 Nada más Qué discuento a usted, compadre Nada más Ni un brillo Un rifle, para el rifle Para adelante un poquito Para adelante un poquito El favo tiene que muerlo, el favo tiene que muerlo Allí está, ahí está No lo grabé Allá Allá va, mira Allá va, mira Allá va, alco, alco ¿Puedo ver el escorso, Rayl? Pero a ocho Pero a ocho, me dice usted Andan dos, aquí Alima, lo veo Bien, Pupi Muy bien, Pupi Pupi, lo mejor de lo mejor Pero, mira, la pura que haces de aquí Vaya el conejo Lo tengo ahí, hombre Bueno, Pupi, bueno, Pupi Cómo no van a estar guatones, güey, por la chucha No se bajan ni a recoger los conejos, güey Qué vergüenza, güey, no se bajan ni a recoger los conejos Cómo no van a estar guatones, güey Ya, vamos Alco, 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 alco Va al perro, va al perro, deja la va al perro Va al perro Ay, Pupi, güey Buena, Pupi, perro, güey Trae, lo Pupi Pon el foco, Nelson, que no vea, no se vea, no se vea Ahí sí, ahí sí Ahí sí, ahí sí Ahí sí, ahí sí Hoy, la cámara clarita, güey, no la acabó Bueno, hace aquí el foco, Nelson, güey, ahí sí, ahí sí La cago el foco, mira. Baja el pupi, saca el ojo. Bien, pupi, bien, pupi. Vamos, pupi. Pupi, está arriba, pupi. A vos te le quemaste el ojo con eso. Me va el conejo de amigo Marcelo. Está bueno para el rifle. Bueno, y no le vas a tener nada. No, no, no. Por eso, uno lo puede quemar. No vivís nada de los pinos. Jajajaja Aquí vamos con el super foco del amigo Nelson. La comprobación del PCP Stual. Lo mejor de lo mejor que ha llegado. No, los conejos... Amarillitos, amarillitos. Para que dispararle a los conejos le quema la vista. Claro. ¿Qué piensa usted, macho Marcelo? Super bueno el foco de la máquina. Oye, encárgalo por favor a vosotros. Ya quita el express. A veces Stual. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ahí la vio el pupi. Perro de escozor. No, ni le le toqué. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, muy bien. ¡Pégala, mi niño! ¡Venga, se la tira! ¡Pupi! Se le patea la nariz. Ahí le agarrue. ¡Venga, Pupi! Le gusta hacer la vuelta. ¡Pupi! ¡A Pupi! ¡Aquí el foco! ¡Talga el foco! ¡Talga el foco siguiente! ¿Le iba a tirar? ¡Aquí el foco! ¡Muy bien, Pupi! ¡Muy bien, Pupi! ¡Marcial, ven! ¡Venga, Pupi! ¡Venga, Pupi! ¡Venga, Pupi! ¡Ya, Marcel, hace con las manos, Pupi! ¡Bien, Pupi! ¡Bien, Pupi! ¡Máquina, Pupi! ¿Qué piensas, compadre? ¿Qué opinas? ¡Bueno, el perro! ¡Bueno! ¡Bueno, cierto! ¡Vamos a terminar todos los cuatro! ¡Venga, el perro, el perro! ¡Venga, el perro, el perro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Venga, Pupi! ¡Gracias, Pupi! ¡Bueno, Pupi! Buena, Marcel, cuando se lo correte antes, se lo correte antes, Marcel... ¡Mira, Pupi! ¡Venga! ¡Pupi! ¡Venga, Pupi! No, Sanito, el Marcial no quiso pegarle para que lo agarrara a Pupi. No, ni lo mordió, Julio. Mira, Marcial, cierto perro, usted lo quiso pegarle por eso. Bueno, bueno. Bien, Marcial, no, si el Marcial le pegó, este fue un tiro certero del Marcial, pero el conejo no se había dado cuenta. Le creaba la bala muy rápido. El Pupi después lo vio. Exactamente. Fue muy certero el tiro y el conejo no se dio cuenta y después dijo, ah, era que me pegó. ¿Eso es verdad este perro? Bueno el perro, bueno Pupi. La Bucconi es de mi perro. Vaya, 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 vaya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, Marcial, pura mira perro. Láser, 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 láser. Láser, láser. ¡Cero! Arriba, muy bien, muy bien, muy bien, Pupi. Es la burca, ese lo he pegado. Pero si le había la una con un coño, pues. Ah, ¿a dónde el perro? En la buena con un coño. Con un coño. Cambió de ciruca a con un coño. De ciruca a con un coño, ok. Ya, compadre, vale. Oh, me quedo un dedo. Buena, buena, compadre. Buena, vamos, huevo. Buena, vamos, huevo. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena, vamos, huevo. Me quedo un dedo. Ahí, 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 ahí. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. No, 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 no. Perro, porra. Juegue, eh. Jajajaja. A ver, canta la cruza. Muy bien, perro. Ah, vamos. para atrás, para atrás, para atrás. ahí esta, mira, ajusta y mira. ahí esta la matiza, macho, macho. ahí esta. uuuuy, carri... como man. ahí esta pega, segura, segura. ahí, otro man. ay, no, que lo pegue. ahí esta, asegura, segura. asegura así, nos se muevan, nos se muevan. ya, arriba. no se muere ya 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 bien wa anony la otra no va donde Muy bien, mi perro, muy bien. Muy bien, mi piubi. Para el rife, cabrón, para el rife. Mira esta lebrecita. Buena. Pupi, pupi. ¿No la abordamos eso? ¡Eh! Arriba. Buena, pupi, buena, pupi. ¿Dónde quedó? Oye. ¿La grabó, no? Algo, algo, que se borró justo. Buena, pupi. Pero vaya, cuidador. ¿Te derroces? ¡Pero, culiao! ¡Curiao, culiao! ¡Curiao, culiao! Está cazando mal. Muy bueno. ¡Buena, pupi! ¡Poco, buen, chalo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Rico! Ya. Aquí seguimos cazando cuando son... Exactamente son las... Exactamente son las 3 con 17 minutos de la madrugada. Y aquí andamos cazando con los amigos de Constitución y Putú. Aquí tenemos al más mandoneado de Constitución, don Nelson Ruiz. Para que todos lo vean. Es como mi primera vez. No, no es su primera vez, no sé, a cuentero. Ya. Acá andamos con el amigo Marcelo... Contreras. Contreras. Nuestro amigo conocido internacionalmente como Marcial Aldana. Exactamente. Aquí está, mi compadre. Máquina. Y por acá, nuestro amigo Álvaro Rocco, el mandoneado de Santa María. Aquí está, mi compadre. Ah, lo máximo. Y por tercera vez, nuestro último que va a traer el equipo, que está aquí. El Pupi. Pupi, máquina Pupi. El Pupi se aportaba un 7 hoy día. Máquina. Máquina. Ah, jajaja. ¿Sí o no? Sí, hijo. Máquina. Ah, ahí estamos, viste, ahí estamos. Máquina. Ah. Máquina. Muy bien, güey. Se acepta cualquier novia. Ah, ahí está. El celo. En su deseo de apareamiento. De apareamiento. Tenemos una buena máquina. Jajaja. ¿Y por dónde? Por la principal, güey. Obvio. ¿O no? ¿O no? ¿O no es el cabrillo? Jajaja. Don Juan Chamoyo. Saludos, don Juan Chamoyo. Ahí está. Ay, pesa el puer. Jajaja. 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 Díselo. Loedito, loedito. Jajaja. 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 Loedito, oye, muestra el foco. Muestra el foco. Muestra el foco. No, di loedito. Chacquilo el bar. No, Pse, que es tuer que, puta, gracias por los postones están... El foco de 900. El foco de 900. Lo mejor que puede haber en el mercado, chiquillos. Fuera. Pero que le llamoca a ver... El... El... El mango. El mango. Mangoneado. El mango. Jajaja. Buena, compadre. Buena, compadre. Pse, todo por, Pse, P, Spuer. Spuer. Ya. Saludos, chiquillos. Seguimos cazando nuevamente. Vamos. Nos fuimos. Cuente, llamoca no. Dale. Pues cometa, bu. Dale. 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 Te lo ronco, bu. Mira. Mira. Buen esto. Dale. Arriba, bu. Vamos. Ya es lo que... No hay que agarrarlo, bu. No hay que agarrarlo, bu. Vamos a hacer almacenar los pateos. Dejalo. Vamos. Vamos. Buena Cesar, weón. El otro. No, el otro se metió para adentro. 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 Con dos. Mira con dos. Con dos. Y su presente. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Venga, ya. No lo sé, pues, soy el tío. Está horrible, Fede. Fuera, compre. Fuera. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Vamos viendo, pupi. Viste, ahí lo grabamos. Fuera, fuera. Arriba, arriba, arriba. Tiene la piedra, Diego. Tiene la piedra, Juan. Oye, tía, mira, ahí es piedra, Juan. Tiene la piedra para allá, Juan. Mira, ahí es piedra, Juan. Tiene la piedra para allá, Juan. Déjelo solo, que te cague solo, hermano, por hueón. Arriba, pupi. Le lleva el roteiro, mira. Agárralo bien de la punta a las patas, para que se vea grande. Es buena máquina, oye, mire. O sea... ¿Tú vas a dar más contacto, amigo? ¿Tienes veros? Bueno. Más o menos, no. Lo grande nada mucho. Bueno. Buena, buena, buena. 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 Buena.